No sé cómo explicar que en la primera semana que estuvimos juntos, ya sabía que quería cuidarte para siempre. Sentía que tenía un tesoro en las manos y que debía cuidarlo con mi vida entera. No soy el más expresivo, tampoco el más cariñoso ni emotivo, y mucho menos el más hablador ni extrovertido. Pero no son estos los factores los que hacen que para mí sea sumamente difícil poner en palabras lo que siento por ti. Es porque tu valor es tan grande que no sé si puedo expresarlo como te mereces. Pero voy a intentarlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Yo creo que ustedes dos son así Son personas que si a todo el mundo le gusta una cosa y a ustedes no les gusta, no les importa en absoluto Ustedes tienen las cosas súper claras Y de verdad me han iluminado con su amor Me han iluminado con su luz En todo este tiempo que he pasado con ustedes De verdad los admiro un montón como pareja Me han enseñado lo que es el amor De verdad Desde el día uno que yo vi como Mafe te miró Diego, como dice Andrés el día que se conocieron Yo vi como te miró y supe de verdad que eras tú Que eras tú el hombre para ella Y Mafe, te amo con todo mi corazón Eres la mejor hermana que Dios me pudo dar en este mundo Te voy a echar muchísimo de menos, de verdad Pero sé que Diego te va a cuidar Así como yo te cuido En todo este tiempo Se nos pasa un aplauso a la prima Un aplauso a la nieve a veces de nada Se nos caza Que precioso saber que el verdadero amor Embellece a la otra persona El verdadero amor purifica, embellece Da alegría al corazón de la otra persona Como lo ha hecho Cristo con la iglesia Porque efectivamente el auténtico amor Eleva al otro Lo hace bello No lo aplasta No lo humilla El amor de Cristo a su iglesia Le hace sentirse verdaderamente amada Y ya lo sabe Diego Te admiro mucho Te respeto mucho Porque eres un hombre que sabe lo que quiere Creo que el más genuino que he conocido en mi vida Y no comprometes nunca tus principios Siempre te he admirado por eso Y te admiro aún más cada día Y presiento que Estar aquí hoy Delante de Dios Ha sido Una de las decisiones más fáciles de toda tu vida Y eso habla De cuánto crédito se merece Dios Porque es el único capaz De poder mover todas esas piezas Y de mover todos esos corazones Especialmente el de ustedes dos Para hacer lo posible Que una chica De España Y un chico de Perú Puedan estar juntos Después de 20 días Y bueno Hace un año Así en plan de broma Yo tenía una foto En mi billetera En mi celular De mi hermana Aquí atrás Y yo le dije a Diego Que cuando se casara con mi hermana Que yo le iba a dar esa foto Para que la cuidara Por el resto de su vida Que cuando pasen 50 años Te voy a pedir esa foto Y creo que la sigas Conservando contigo Es una señal De que De que te Voy a mi hermana Toma Si ustedes tienen Una expectativa Maravillosa Son jóvenes Y pueden juntos Construir ese nuevo mundo Maravilloso y mérito Que nunca nadie Porque no hay otro Diego Ni no hay otra mafe Una relación Única Original Y Dios ha puesto Esa oportunidad en ustedes Para que puedan construir Ese nuevo mundo Hermoso ¿No es cierto? Donde está el Señor Con su bendición Con su palabra Y con ese amor Que Él ha sabido darnos Y con ese amor